TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Los propósitos de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español. Y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Eter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy tenemos una invitada especial, en esta ocasión a la licenciada Isolda Arita, quien nos trae una selección de obras literarias dirigidas al público infantil y que yo quiero invitar a la población nacional para que se acerque y aproveche esta semana de verano a hacer una indagación en las obras literarias que tienen presentes. Bueno, para explicar un poco el panorama, Isolda, le voy a explicar un poco. Tenemos en nuestro país, según los informes de rendimiento académico del 2016, que el 48% de los estudiantes de primero a noveno grado no tienen un buen nivel de comprensión lectora. El problema es más crítico en el noveno grado, en donde, según este mismo informe, el 66% de los estudiantes no pueden leer comprensivamente. Un estudio del tercer estudio regional comparativo y explicativo, por sus siglas TERCE, realizado en 2015 en Honduras, nos mostró que solamente el 64% de los niños y niñas de tercer grado contestan de manera correcta las preguntas literales que aparecen en este tipo de prueba. Y muchos estudios nos demuestran que la disposición y uso de literatura y libros de texto mejora el nivel de comprensión lectora. Y esto lo dice un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional en el 2011 y también este mismo estudio de TERCE sobre factores asociados. Es por eso que desde este programa quiero, como siempre, invitar a la población a que lea, y en esta oportunidad a que lea, siete títulos de literatura infantil y que quiero que usted nos presente a continuación. Muy buenas tardes, Eter. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas tardes, amable público. Que espero que realmente nos preste un poquito de atención estos minutitos para hablar de algo tan importante como lo que acaba de explicar Eter. Bueno, en primer lugar, creemos que el tema de la lectura es un derecho de los niños. Está en la Convención de los Derechos de la Niñez y es uno de los derechos más desatendidos que hay en el país, ¿verdad? Una de las grandes vulnerabilidades de nuestra niñez es la ausencia de textos adecuados en la escuela, en su casa y en el entorno en general. Entonces, uno de los retos que siempre hemos tenido como Editorial Guaymuras, que es una casa editora de más de 30 años de existencia, dedicada a la publicación de, sobre todo, de libro hondureño, de autores hondureños, con la idea de fomentar y de fortalecer la identidad nacional, los valores culturales nuestros, etc. A partir del año pasado, más o menos a partir de octubre de 2017, a la fecha, Editorial Guaymuras motivada por, gracias a proyectos que han surgido como educación que han surgido para fortalecer las bibliotecas escolares, sobre todo de zonas rurales, nos abocamos a la tarea de hacer libros para niños. Pero cuando decimos libros para niños, estamos hablando de libros que tenían que reunir condiciones, tanto de imagen, como de texto, como de contenido, para que realmente fueran de provecho para nuestra población infantil, nuestra población escolar. Una de las cuestiones que consideramos básicas es poner a disposición de los niños la biografía de personajes que han marcado nuestra historia, de todas estas personas, hombres y mujeres, que han hecho de este país algo diferente, que marcaron la diferencia. Por supuesto, uno de ellos es Francisco Morazán, pero nos empeñamos en, claro, pensando en niños, en hacer un cuento sobre Morazán con el lenguaje e ilustraciones adecuadas para niños. Ustedes ven, son ilustraciones realmente hechas por profesionales. El que hizo esto es el señor Francisco Vallejo, porque en la literatura para niños las imágenes son tan o más importantes que el texto. El niño lee también por las imágenes, por las figuras. Entonces tratamos de hacer una combinación armoniosa de ambos elementos y hacer de, por ejemplo, humanizar a Morazán, no más el general, no más solo el militar, sino el hombre que sufrió, que fue esposo, que fue padre, que fue capaz de perdonar hasta el final a sus enemigos, que realmente no era un hombre de guerra, era un hombre de paz. En fin, esos son las, como las, los ejes que marcan, por ejemplo, la vida en Morazán. Pero también, bueno, era necesario una mujer, y qué mejor que la maestra Visitación Padilla, que era conocida como la maestra Chuncita. En el caso de las biografías de mujeres, el reto también era demostrarle a los niños el tema de equidad de género, que las mujeres podemos hacer cosas tan grandes como los varones, que las mujeres, aún en los tiempos más difíciles, pudieron romper barreras y hacer cosas que en aquel momento nadie se imaginaba que una mujer podía hacer. Chuncita, por ejemplo, salió a las calles en 1924, era la única mujer dentro de un montón de hombres protestando contra la presencia del ejército estadounidense en Honduras durante la guerra civil. Después fue una gran luchadora sufragista, a ellas, las mujeres, le debemos en gran parte que ahora podamos votar. Entonces, estos son valores, son cosas que los niños tienen que conocer, pero tienen que conocerlos de manera amena. Yo no puedo lograr que los niños lean con textos aburridos, pesados y todo. Entonces, por eso también buscamos escritores, ya con experiencia, como es el caso de María Eugenia Ramos, que es poeta, es narradora y que ya tiene toda una maestría, toda una habilidad para escribir y en efecto lo logró. Cuentos muy tiernos, que le hablan a los niños de manera muy cercana y que, bueno, ya los hemos probado, con los que los niños se sienten identificados y con los que los niños disfrutan, porque para los niños la lectura no tiene que ser una tarea ni una tortura, sino un juego, un disfrute, una manera más de disfrutar la vida. En esa misma línea, María Eugenia Ramos también hizo la biografía de una mujer singular, muy distinta de Choncita, que por lo que parece era una señora muy seria, muy calladita, y entonces decidimos producir la vida de Clementina Suárez, una niña que nació para ser poeta. Y es así como los niños y las niñas pueden acercarse a la vida de esta mujer extraordinaria que fue capaz de salir de su casa y andar sola por toda la costa norte en los años 20, rompiendo prejuicios, rompiendo barreras, y realmente no le importó. Se fue para México, triunfó y llegó a ser la poeta que siempre quiso ser. Después fue reconocida por una sociedad que siempre la condenó por sus formas libres de actuar y por su capacidad de decir, esto es lo que yo quiero ser. Y entonces, estos cuentos son además una muestra de la fortaleza de las mujeres que invitan a los niños y a las niñas a que se traten en un ambiente, en una armonía propia de la equidad de género, que es necesario ir construyendo desde este momento en los centros escolares. Otra biografía de alguien definitivo en este país es la biografía de Jesús Aguilar Paz, elaborada por el narrador Manuel de Jesús Pineda. Jesús Aguilar Paz, como bien sabemos, es el hombre que le dio un rostro a Honduras, es el hombre que recorrió todo Honduras en lomo de mula con un guacalito donde cargaba su agua y logró levantar el perfil del país. Es un paradigma de personaje que los niños tienen que conocer y que vale la pena que ellos exponen a una experiencia como esta para darse cuenta de que podemos hacer lo que nos proponemos. Después tenemos el cuento que Guillermo Anderson, el cantautor, nos dejó, que lastimosamente murió antes de haberlo publicado, pero este es su encarguito para los niños. Este es el encarguito que él dejó, son Popito y sus amigos. Es un cuento muy tierno, ágil para niños, esto es para niños más pequeños, hasta los ocho o nueve años, lleno de ternura que nos dice que la amistad es lo más importante y que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a nuestros amigos. En eso radica la felicidad de Son Popito, ayudar a sus amigos. Después tenemos dos joyas de el maestro Julio César Anariva Romero, también murió prematuramente, casualmente, y lamentablemente también sus textos los dejó inéditos, tampoco los pudo ver al igual que Guillermo, pero son dos joyas realmente. Si te perezas es un cuento de humor, es un cuento de humor que se desarrolla en un pueblo cualquiera donde todo mundo tiene apodos y a él se le puso cierta pereza por las razones que ver al niño, que él disfrute de esto. Y está este cuento que todavía, bueno, algunos no sabemos distinguir si es narrativa o es poesía. Tengo una abuela de 100 años y un poco más, es la ternura hecha a palabra, y a través de esto hasta ahorita no he conocido, sobre todo a las niñas que no lloran después de leer este cuento, porque es sumamente conmovedor. Entonces mueve las fibras más íntimas de los niños y sobre todo les enseña cómo establecer relaciones de amor, de respeto con sus abuelos, con sus abuelas, con la abuela en este caso. Entonces cada cuento tiene como ejes, ejes a través de los cuales respiran valores, respiran actitudes y sobre todo normas de convivencia que los niños tienen que asumir desde temprano para poder hacer de esta una sociedad mejor y para que ellos también sean mejores personas. Yo les dejo esto como inquietud, invito a todos los interesados, pueden ir a la librería Guaymura, qué mejor que una Semana Santa en familia, con nuestros niños y leyéndoles este tipo de historias, que los van a hacer mejores y nos van a hacer mejores a nosotros también. Y Solda, quiero agradecer la atención a esta invitación, promover la lectura, salgan o no salgan, creo en esta semana de verano, esta semana de vacaciones, hay que aprovechar a leer, porque se puede leer en casa, también se puede leer al aire libre, cualquier oportunidad es buena para leer más si leemos en familia, un padre hacia un hijo, se ha demostrado que si modelamos la lectura, mejoramos progresivamente también esta habilidad, y agradecerle nuevamente su atención y quiero invitar a nuestros televidentes a que sean en sintonía del programa Nuestra Lengua. Y a continuación tenemos el segmento Novedades del Español. Les saludo Eter Núñez y nos vemos hasta la próxima. Novedades del Español Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por este su canal, Televisión Educativa Nacional Canal 10. El primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café, asimismo el Día Internacional de las Personas de Edad. Es por ello que en el segmento de hoy hablaremos de las palabras café y anciano. En este contexto, el diccionario de la lengua española define la palabra café como bebida que se hace por infusión, con la semilla molida o tostada del cafeto. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra café. La palabra café viene del árabe kawá, que significa estimulante, ya sea café o vino. De allí pasó al turco con el nombre de kawé y, posteriormente, al italiano café. En castellano, el vocablo café está atestiguado a principios de 1700. Cafeto, árbol que produce semillas de café. De acuerdo con la etimología, el origen de las palabras de Ricardo Soca, el grano del cafeto, tostado y molido, se usa hoy en todo el mundo para preparar una infusión aromática y estimulante, el café. El cafeto es originario de diversas regiones de África, cada una de las cuales produce algunas de las diferentes variedades de granos. El cofea arábica proviene de Etiopía, mientras que el cofea robusta es oriundo de la selva ecuatorial africana. Se cree que los árabes habían empezado a beber café en el siglo XV, pero, a comienzos del siglo XVI, la bebida fue prohibida por entenderse que violaba los principios del Corán, puesto que, curiosamente, se identificaba el café con el vino. A partir de entonces, el consumo de café aumentó vertiginosamente en todo el mundo árabe y se extendió a Egipto, a Siria y a Turquía. Los árabes llamaban al café con el mismo nombre genérico que usaban para el vino, kawá, pero, al llegar la infusión a Turquía, su nombre cambió a kawé. Cuando los mercaderes venecianos introdujeron el producto en Europa, su nombre cambió nuevamente a café y se extendió al español, al francés y al portugués café, al alemán café, al inglés coffee y al sueco café. Un subproducto del café es el alcaloide estimulante cafeína, químicamente muy similar a la teína, que también está presente en el té, a la mateína de la hierba mate, consumida en los países del Mercosur y a la teobromina del cacao. Entre las palabras derivadas del café encontramos cibercafé, establecimiento donde venden café y tienen ordenadores con acceso a internet, cafetería, restaurante modesto, cafetucho, sitio donde se toma café, cafetal, sitio poblado de árboles que producen semillas de café, cafetero, persona encargada de cafetales, cafeto, árbol que produce semillas de café, cafeína, sustancia que se extrae del café, descafeinar, quitar la cafeína del café. La primera celebración alusiva al Día del Café tuvo lugar en Japón en 1983 gracias a la Asociación del Café de este país, pero no fue sino hasta en el 2005 cuando Estados Unidos lo publicita como Día Internacional. Sin embargo, en el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura resaltó la importancia del cultivo de los suelos para la producción de esta planta. De igual manera, el Diccionario de la Lengua Española define la palabra anciano como persona de mucha edad. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra anciano. De acuerdo con Cerolo 1870 y con el Diccionario Etimológico, la palabra anciano viene de una palabra de latín vulgar antianus, es decir, que va delante o que es de antes, y que se formó a partir del adverbio y preposición ante, delante, antes. El grupo T ante vocal siempre asibila en sí. De acuerdo con Cerolo, en 1870, tenemos que anciano se refiere a cualquiera de los miembros del Sanedrín, que era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los Judíos desde el siglo III a.C. hasta el siglo I d.C. El Sanedrín tenía su sede en Jerusalén y después de la destrucción de la ciudad se estableció en Babilonia. Número 2. En los tiempos apostólicos, cada uno de los encargados de gobernar las iglesias. Número 3. En las órdenes militares, cualquiera de los freires más antiguos de su respectivo convento. Número 4. Nombre que daban los hebreos a los jefes de las tribus o de las grandes familias. Durante el primer cautiverio de los hebreos, el gobierno de los ancianos reemplazó al de los reyes. Número 5. Individuos del consistorio entre los calvinistas. Número 6. Magistrados que gobernaron a Florencia en un periodo del siglo XVIII. Número 7. Consejo de los ancianos. Nombre que en la Constitución francesa del año 3 recibió una de las asambleas de que se componía el cuerpo legislativo. Componíase de 450 individuos, de 40 años de edad por lo menos. Y se renovaba por terceras partes el primero de Paradial, que es el nombre del noveno mes del calendario republicano francés. El tercero de los meses de la estación primaveral, que comienza el 20 o 21 de mayo y termina el 18 o 19 de junio, según el año. Coincide de forma aproximada con el paso aparente del sol por la constelación zodiacal de Géminis. Entre los sinónimos de la palabra anciano encontramos vetusto, viejo, senil, caduco, decrépito, vegestorio, abuelo, nonagenario, octogenario, ochentón, matusalén. El antónimo de esta palabra es la palabra joven. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el primero de octubre como Día de las Personas de Edad, con el objetivo de promover los derechos de este grupo social vulnerable. Agradecemos su gentil atención y les dejamos a continuación con el segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En los segmentos anteriores hemos venido compartiendo con ustedes los avances que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está teniendo en este proceso de acreditación institucional. Hemos hablado ya que para realizar las diferentes actividades ha sido necesaria la organización por comisiones que responden a cada uno de los dominios que HCRS ha establecido para la universidad. Este día está con nosotros el coordinador del dominio de Calidad y Ética, el doctor Luis Alvarenga, quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Alvarenga, este dominio que responde al nombre de Calidad y Ética, cuéntenos cuál es el papel que juega en este proceso de acreditación institucional y cuál ha sido esa experiencia que usted como coordinador está viviendo a lo interno de esta comisión. Bueno, sin lugar a dudas, el dominio de Calidad y Ética es muy importante porque es transversal a todas las actividades de la universidad y está relacionado tanto con la parte de formación y docencia, con el tema de investigación, vinculación y con la administración misma de la universidad. El equipo de rectoría, autoridades de la universidad han conformado un fuerte equipo de profesionales que con su experiencia han aportado un sinnúmero de ideas para poder desarrollar este proyecto. Hemos tenido algunas actividades paralelas porque hemos tenido muy poco tiempo para desarrollar esta actividad de autoevaluación. Sin embargo, al interior del dominio hemos tratado de generar algunas actividades que son paralelas y complementarias para poder avanzar y salir en los tiempos que ya están definidos por HCRs. Se ha ido haciendo la construcción respectiva de los instrumentos porque nosotros hemos pensado que para poder asegurar el éxito de este proceso es obligatorio poder revisar la normativa institucional a través de toda la documentación legal que tiene la universidad, hacer las consultas respectivas a los cuatro niveles, tanto a los directivos de la universidad, a los empleados administrativos, a los empleados docentes y a la razón de ser principal de la universidad, que son los estudiantes. El proceso en el dominio de calidad y ética se está llevando a nivel nacional, de igual manera porque creemos que es importante considerar la mayor cantidad de espacios posibles para identificar cuáles son los puntos de mejora y las situaciones que ya son una fortaleza al interior de la universidad. ¿Está integrado este dominio también por estudiantes, doctor? Tenemos estudiantes, tenemos representación de tres carreras, tanto preescolar, la carrera de turismo y hostelería, y tenemos estudiantes de la carrera de matemáticas. Ya en los grupos focales lo que hemos hecho es tomar un representante de cada carrera a nivel nacional. Que eso es importante, ¿verdad? El trabajo de los estudiantes también en este proceso, que ellos se integren y conozcan y tengan la experiencia de un proceso de autoevaluación. Doctora Alvarenga, agradecemos este aporte, estamos conociendo cada vez más de cerca el proceso que está llevando la universidad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos, amigas, a todos ustedes también por estar pendientes de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Los esperamos a la próxima. Acreditación y Calidad Sostenida Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Como siempre y en todas las ocasiones intentamos llevarle lo mejor de la literatura universal, latinoamericana, hondureña. Y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con un poeta de carne y hueso, de aquí de nuestra querida Teusigalpa, y dedicado por muchos años al periodismo, pero que tiene la vena artística, tiene la vena poeta. Y con quien conversaremos hoy, René Novoa. ¿Cómo está René? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Pues muy bien, muy bien. De hecho, alegre de estar aquí y poder compartir con ustedes. Entonces, le agradezco por la invitación. Muy bien, yo encantada porque hemos de conversar sobre algo que nos gusta, la poesía. La poesía que no es para todo el mundo, pero que nos llega al alma. ¿Cómo define usted la poesía? ¿Cómo le llega a usted la inspiración para escribir poemas? Pues, en algún momento, ¿no? Cuando adolescente uno escribe, mucha gente escribe para hacer catarsis, ¿no? Sí, de algunas situaciones que tiene. Igual así comencé, ¿no? Comencé escribiendo para sacarse las cosas y luego me di cuenta que la poesía es ese vehículo que tengo yo para decir las cosas. Hay quienes lo hacen a través de una canción, ¿no? Hay quienes lo hacen a través de una pintura. Yo no puedo hacerlo de otra forma. Sí, sí. No es mediante la poesía. Ahora, actualmente, estoy incursionando en narrativa. Yo creo que si no escribo, me vuelvo loco. Sí, sí, ¿verdad? Y cómo ha sentido usted, ahorita que menciona que está incursionando en la narrativa, cómo ha sentido el salto entre la poesía y la narrativa. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, el reto es enorme. En las dos disciplinas, ¿no? El reto siempre es enorme, pero pasar a narrativa es mucho más difícil porque muchos escritores, cuando entran en narrativa, muchos poetas que entran a narrativa, siguen con la influencia de la musicalidad. La narrativa lo tiene, pero se rompe, se rompe, ¿no? Y ellos son muy poéticos en algunas cosas y eso hay que evitarlo, ¿no? Como Darío, como Darío, cuando escribía sus cuentos, que eran muy poéticos, muy musicales, es cierto. Sí, bueno, a mí los molinistas me van a matar, pero sinceramente, Molina, yo adoro su obra, ¿no? Pero sus cuentos dejan mucho que desear, ¿no? Hay mucha poesía en él. Hay que cambiar de caseta, entonces. Sí. Ay, qué interesante. ¿Y cómo define su poesía? ¿Cómo la describe? ¿Cómo es? ¿Cómo podría decir? ¿La poesía de René Novoa es? Pues, yo soy conocido, como le decía, ¿no? Yo soy conocido por ser un poeta amoroso, pero, de hecho, mi primer libro está en ese proceso, ¿no? De publicación, se llama Autopsia para un jazmín y otros poemas. Uy, qué lindo ese título. Autopsia para un jazmín. Sí, y otros poemas. Porque es un libro monotemático, ¿no? Es un libro amoroso completamente. Pero tengo un segundo libro que se llama Concierto de los Otros Elementos, donde... Concierto. Ese concierto lo pongo en cursiva, ¿no? Juego de palabras, ¿no? Sí. Y dentro, dentro, es de tres partes y dentro sigo jugando con la musicalidad, ¿no? Sí, sí. Hay una parte amorosa, hay otros poemas humanos que los definía Vallejo, y la tercera parte son unos poemas familiares. Ah. Ahí sí llevo algunos poemas sobre la muerte de mi padre, que me marcó, ¿no? Hace 18 años murió y yo lo sigo esperando. Sí, sí. Un sobre mi familia y algunas cosas, ¿no? Donde también me... Me toca. Ajá, ajá, ajá. Sí. Pero es que el poeta, como ser humano, también siente, ¿verdad? Y sufre. Y yo creo que sufre más el poeta. ¿Es más sensible a lo que le rodea? Pues, creo que todos los artistas. Sí, ¿verdad? El arte, bueno, de hecho, hay mucha gente que no considera un poeta como artista, ¿no? Ajá, ajá. Y el arte comenzó en la Grecia Ática, ¿no? Con la poesía. Sí. Creo que esa es el... Es la ventaja de ventaja que tenemos, ¿no? Que somos... Somos sensibles en muchas cosas, somos... Vivimos el dolor del otro. Eso nos ayuda. Ahí gana el poeta porque escribe. En una situación, una ruptura amorosa, por ejemplo, gana el poeta porque él escribe un poema, pero el humano es el que lo sufre y lo sufre terriblemente. Es cierto, es cierto. Y es el mismo ser en una dualidad, prácticamente. Sí, sí, porque al final la poesía es una parte de nuestra vida, ¿no? Pero nada más una parte. Sí, entonces el poeta escribe un lindo poema y mientras otros se van a comer algo, ¿verdad? Sí, se van a comer o tomar o van al cine. Ajá, ajá. Y el poeta escribe, pero qué lindo, qué lindo. ¿A quién lee usted poesía? Mis poetas favoritos en español son Jaime Sabines, Mario Benedetti, Nicanor Parra, sí, al principio obviamente Neruda, ¿no? Estaba fascinado con Neruda. Octavio Paz. ¿Y un Vallejo? Sí, Vallejo. Vallejo es un genio. Ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 Pero también leo a Poll-Eluar, me encanta, a Pauliner también, a Pauliner francesos. Ties Elliot, Sisi Cummins. Y estos poetas son muy diferentes a nosotros A mí me encantan sus obras, pero yo tengo claro que no podría escribir como ellos ¿Por qué no podría escribir como ellos? ¿Por la temática? Por la temática y hay otra cosa que nosotros tenemos que es nuestra desventaja En América Latina tenemos profesores de matemáticas y profesores de filosofía Pero no tenemos filósofos y matemáticos, ellos sí lo tienen Por eso la poesía de ellos está cargada de filosofía Profunda, ¿verdad? Sí, e incluso hay una cuestión, una característica en América Latina es que Combinamos lo etéreo con lo concreto Vaya que los brazos de la tarde Mientras que ellos no, ellos se van a lo concreto con lo concreto y lo etéreo con lo etéreo Y es que ese realismo mágico, ¿verdad? Sí, sí, sí Es que no podemos desligarnos de eso No, es muy difícil Sí, sería negar nuestra esencia, ¿verdad? Sí, sí Y usted, ¿cómo lidia con eso? Con esa realidad abrumadora, la sensibilidad, el goce estético y además la cultura para hacer lo suyo Sí, pues Y el periodismo también, ¿verdad? Y el periodismo también Pues trato de vivir cada momento, ¿no? Ir llevando las cosas de a poco y sobre todo también Hay una cuestión que a mí me encanta, ¿no? Que se llama el temple de ánimo Cuéntanos Esa es una propuesta que hace Máximo Gorky Dice él que un escritor, para que logre ser un escritor, debe manejar tres cosas La disciplina Sí En lectura y en escritura, ¿no? Sí El sentido común o el buen juicio, ¿no? Cuando a veces uno ahí tiene algún texto que lo mantiene Uno sabe que no es muy bueno, pero lo mantiene ahí solo porque lo escribió y por Y la esperanza de que Ah Sí, porque es que también sucede eso, ¿no? Que a uno no puede, le cuesta desenamorarse de su obra Sí Hay que desenamorarse de la obra para verla y juzgarla Y decir, esto no vale la pena Verla desde afuera, con ojo crítico Exacto Y lo tercero que propone Máximo Gorky es el templo de ánimo Y este es, si usted escribe cosas tristes, escríbalas no solo cuando esté triste, sino también cuando esté alegre Uy, eso sí cuesta Uy, sí, un mundo ¿Verdad? Un mundo, un mundo Ajá, ajá Entonces creo que esa es una de las cosas que a uno le ayuda, ¿no? Para lidiar Es prácticamente como el profesionalismo, ¿no? De ser Sí Es como el periodista que tiene que dar una noticia desgarradora y tiene que ser muy profesional Muy bien Ok, me parece sumamente interesante esa propuesta de Gorky A ver, léanos un poema, por favor, de esos suyos que son tan buenos Este, Falenas en el café Tendremos el privilegio de escuchar de la voz de su creador René Falenas en el café Cuando ella agita sus alas, provoca un pequeño cataclismo en mí Un capricho de la distancia Emprende el vuelo indómita e inmensa, como el mar Sin aflicciones ni ciclones Sin convertirse en estatuas al obre Desde la acera de mi humanidad la observo alejarse Mientras voy a la tienda por cigarrillos o corrijo mi camisa O me precipito, sonriente, en un exilio óntico Pero siempre retorna en mis sueños y me cuenta las costillas Besa mis mañanas Y ofrenda una hoja de olivo a mi almohada A veces solo es una hoja de papel Donde guardo cada noche en que mi cama se agiganta En ocasiones se disfraza de nostalgia Para recorrer mi pecho, sangrante y sin amarras Ella agita sus alas Como un manto cósmico Como la soledad Y a la distancia me fabrico una herida Una historia y un beso Ella agita sus alas Yo no puedo alcanzarla ¡Ay, qué lindo! Y ese es bello ese poema A mí me encanta Mire, y es linda la dulzura, la ternura que hay Y sobre todo la visión que se tiene de esa persona amada Es bellición, es bellición A mí me encanta A mí me encanta No sé allá en la audiencia que estará pensando Pero a mí me encanta Quiero decirle a mi estimada audiencia Que seguiremos conversando con René Noé La próxima semana Así que espérenos en Café Literario Gracias René por estar en esta primera etapa con nosotros No, muchas gracias Y luego seguimos conversando la próxima semana Hasta pronto Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches y bienvenidos a su segmento Salgamos de Duda Siempre estamos aquí para llevarle las interrogantes Las respuestas a esas interrogantes que usted tiene acerca del buen uso del idioma Recordamos que ya estamos en el mes número 10 Nos imaginamos que usted está ahí en su casa disfrutando del feriado morazánico Así que aprovechen entonces estas vacaciones para instruirse en nuestra lengua y también para hacer otro tipo de actividades Este segmento lo desarrollaremos en esta noche con la grata compañía de Cecia Espinal ¿Cómo estás Cecia? Muy bien profesora, muchas gracias por este recibimiento y siempre es un honor acompañarlos cada lunes en este programa Les recordamos que usted puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales Tenemos el Facebook, nos encuentra como Nuestra Lengua TV Letras Y la dirección de nuestro correo electrónico es nuestra lengua arroba upnfm.edu.hn Así mismo para que usted pueda entretenerse durante este segmento Le invitamos a responder la trivia que está publicada en nuestra página de Facebook Y a la cual le daremos lectura a continuación La trivia es la siguiente Poema narrativo, obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco Las opciones son A. Juan Moreira B. Martín Fierro Y C. Apología del Matambre Si usted ha leído alguno de estos libros, conoce literatura y conoce esta respuesta Puede publicarla en la página de Facebook Nuestra Lengua TV Letras Con esto vamos a inicio a nuestro segmento con la primera pregunta Y esta es ¿Cómo se debe escribir membresía con C o membresía con S? Esta pregunta nos la enviaron porque la han encontrado escrita de diferentes maneras Pero según el diccionario panhispánico de dudas, membresía significa condición de miembro y conjunto de miembros Por lo tanto es una incorrección escribir o usar membresía con S En el caso de membresía con C, que es la grafía correcta Diríamos que ese sufijo, ¿verdad? En el español se usa para formar este tipo de derivados Tenemos de abogado, abogacía, siempre con C y con tilde en la I Pero la terminación CIA con S es propia de los sustantivos derivados de los nombres o adjetivos que terminan en S En el caso de burgués, termina en S Entonces diríamos que ahí sí es válido escribir burguesía con S Pero en el caso de miembro, no, ¿verdad? Bien lo decíamos entonces que esta pregunta nos la han enviado Porque lo han encontrado sobre todo en algunos establecimientos, ¿verdad? Grandes del país, ¿verdad? O donde las personas nos han enviado esta pregunta Porque en uno la han encontrado con S y en otra con C Pero diríamos entonces que este término, si no se debe escribir con S Porque el elemento, ¿verdad? Donde se forma no lleva S Entonces ya sabemos que la forma correcta de emplearlo sería membresía con C, ¿verdad? Es una información nueva para muchos que estamos escuchando estas palabras de nuestra profesora Porque sinceramente ha habido mucha confusión Y personalmente yo he utilizado membresía con S C, creyendo que esta es la forma correcta Puesto que C trata de un sustantivo Una carta o un carnet Que nos indica que pertenecemos y tenemos ciertos derechos de un lugar o de un grupo establecido Y precisamente por eso surgió la duda Porque me decían, es que está escrita en grande y con C Y lo sentía chocante a la vista a la persona Entonces, ¿verdad? Ahora ya sabemos pues que, claro, si suele escribirlo de cierta manera, choca la vista Pero ya sabemos que esta es una incorrección y de ahora en adelante pues se va a emplear membresía con C Y vamos a desechar esa mala grafía de membresía con S No sabemos usted si conocía esta información Pero es muy interesante y es bueno que la adoptemos siempre para mejorar nuestro idioma Y nuestro uso de ortografía, sobre todo Con esto vamos a dar paso a la segunda pregunta de nuestro segmento Para nombrar el inicio del mes, sobre todo que comenzamos, este mes de octubre Se dice primero o uno La forma que debemos nosotros emplear en América, ¿verdad? Es primero para designar ese primer día de cada mes Mientras que en España es más normal el uso del cardinal uno Ahí tenemos entonces la tabla donde reflejamos el ejemplo Primero de enero para nosotros en América y en España uno de enero Primero de junio, América uno de junio Así como todos los inicios de mi verdad, primero de octubre, así como estamos hoy Entonces hay algunos elementos que siempre tienden a confundirnos Y creemos que podemos entrar en incorrección Y lo mismo ocurre con la hora Para nosotros casi en la mayoría de los países de América decimos Faltan 15 para las 5 por ese ejemplo Pero en España se dice un cuarto para las 5 O sea que va a depender, ¿verdad? No está ni incorrecta ninguna de las dos maneras Simplemente en América lo empleamos de una forma y en España se emplea de otra Por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo Hoy, primero de octubre, Choluteca cumple 173 años de haber recibido el título de ciudad Así es Y ya se imagina la emoción que siento al escuchar de su boca este ejemplo, ¿verdad? Y efectivamente ahí tenemos un ejemplo claro donde primero sería lo correcto para nosotros No estaríamos en incorrección o que alguien nos quiera corregir decir que es 1 de octubre, ¿verdad? No, primero de octubre está correcto y bueno y más con el ejemplo, ¿verdad? Soy más que contenta Así es Hemos escuchado de muchas personas decir que no es correcto decir primero Ya que no decimos segundo de octubre, tercero de octubre, cuarto de octubre Pero sí No va de manera ordinal, pero en el primer día sí se permite Así es Después lo utilizamos números cardinales 2 de octubre, 3 de octubre Así hasta terminar nuestro mes Es interesante escuchar esta información Ya que muchos apuestan de que lo correcto es 1 y no primero Pero ya conocemos que en nuestro continente americano se suele utilizar la manera de primero Así es Bien, vamos a dar paso a la tercera pregunta de nuestro segmento ¿Qué es el lapsus lingua? El lapsus lingua es una locución latina y hace referencia literalmente a error de lengua Se emplea como locución nominal masculina con el sentido de error involuntario que se comete al hablar Ahí traemos un ejemplo donde estaban dos periodistas comentando Y dicen Zapatero juega con Montilla a que Cataluña es una nación Ese es un titular de un periódico Pero al momento de estar hablando entre ellos, en vez de decir Zapatero, ¿verdad? Dijo Zapatilla Entonces involuntariamente, ¿verdad? Él cometió ese error al momento de hablar Y lo mismo puede ocurrir, ¿verdad? Frente a las cámaras o no Se puede cometer ese error, a veces hemos escuchado que alguien dice buenas tardes y de noche ¿Verdad? Involuntariamente lo dijo de esa manera He escuchado decir Laguna de Catarasca, por ejemplo, y Caratasca Entonces en esos sentidos así se maneja como error de lengua, ¿verdad? Involuntariamente porque la persona creyó haberlo dicho de manera correcta Pero, ¿verdad? El error en la parte oral, pues se escuchó, ¿verdad? Y las personas están como que al pendiente de cómo usted pronuncia o cómo usted dice una palabra ¿Cada cuánto nosotros cometemos un lapsus lengua y muestra? Bueno, eso depende de nuestro cuidado y del empeño que nosotros ponemos a diario para utilizar correctamente nuestro idioma Le invitamos a que usted pueda emplear diariamente lo que tratamos de inculcar aquí en nuestro programa Sobre todo en esos segmentos Salgamos de Dudas Que trata de todos los usos diarios Así es De nuestro idioma Vamos a pasar a la sección Ortografía en las calles Donde traemos hasta sus hogares algo escrito en una pared Que dice lo siguiente Dios te bendiga este hogar, amén Sí, las incorrecciones que tenemos, bueno, hay una combinación de mayúsculas con minúsculas Y evidente, ¿verdad? La palabra bendiga, que está con V Se les olvidó la N, pero dice ahí la voy a incluir un pedacito Entonces la opción que les da, y hogar está sin H Y está como toda unida las dos palabras de este y hogar Entonces les damos la opción apropiada y sería Dios bendiga este hogar A amén le faltaría la tilde también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, damos la opción que lo correcto sería Dios bendiga este hogar con H Y bendiga con B Y amén con la tilde en la E Pareciera que esto fue escrito por un niño, ¿verdad, maestra? Pareciera y un niño enamorado Bien Por los corazones Así es, les invitamos que si ustedes puedan ver un cartel y necesitan una corrección También lo pueden enviar a nuestra página de Facebook para tratarlo aquí en nuestro segmento Y agradecemos a las personas que lo hacen cada semana Vamos a pasar a la respuesta de la trivia de esta noche Vamos a darle una última lectura Poema narrativo, obra literaria, considerada ejemplar en el género cauchesco Las opciones son A. Juan Moreira B. Martín Fierro Y C. Apología del matambre Profesora, ¿cuál es la respuesta correcta de esta trivia? La respuesta correcta es el inciso B Estamos hablando que Martín Fierro es un poema narrativo escrito por José Hernández en 1872 ¿Verdad? Y que tiene también una segunda parte que se llama La Vuelta de Martín Fierro También, ¿verdad?, escrita nada más que en 1879 En este género cauchesco lo que hace referencia es a ese lenguaje gaucho Y la manera de vivir de estos personajes Así que usted ya sabe, Martín Fierro es ese poema narrativo característico de la literatura gauchesca Y es también, perdón, representativa del romanticismo latinoamericano Así es Y aprovecho la oportunidad, Cecia, usted lo mencionaba en el ejemplo Para enviar un saludo a todos los habitantes de la ciudad de mi querida Sultana del Sur, Chaluteca Por estar de aniversario a la ciudad hoy con sus 173 años de haber recibido su título de ciudad Y me siento muy orgullosa, ¿verdad?, de pertenecer a esa ciudad Es un contraste de modernidad y colonial que tenemos, ese imponente puente Que es característico para nosotros también Entonces les enviamos un saludo desde aquí, desde el programa Y agradecerle a ustedes nuevamente por su fiel sintonía Y los esperamos el próximo lunes Ten Canal 10 presentó Nuestra Lengua Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por Ten Canal 10